Radio Uva, 87.9, conectada con vos. Comienza la columna de Oscar Chilkowski, profesor consulto de la Universidad de Buenos Aires. Y sus peripecias jazzísticas. Hola, profe. ¿Qué tal, Mariana? Qué gusto tenerte. ¿Cómo te fue en las vacaciones? Bueno, bastante bien. Hemos descansado acá todos. Te cansaste bastante. Sí, aquí todos los compañeros de la radio hemos tenido nuestro receso de invierno. Sabemos que nos traes dos verdaderas alajitas hoy. Sí, señor. Vamos a presentar a dos músicos de gran jerarquía que tienen un proyecto muy original. Y vamos a hablar con uno de ellos porque el otro fue estacionado. Ah, sí. Gustavo García está con nosotros, músico platense de las primeras ligas. ¿Cómo te va, Gustavo? Muy bien, Oscar. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Gustavo. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ¿qué necesitan saber? ¿Cómo se llama el grupo que tiene formato de trigo, aunque puede tener aditamentos? Bueno, es un proyecto que hicimos con Jorge. Lo venimos trabajando hace ya un par de años. Me consta. Current Flow. ¿Qué significaría? Bueno, tiene un par de significados. En cuanto a la parte electrónica, creo que significa la parte por donde funciona la energía eléctrica. Y después está la parte de corriente actual y flow de que fluye, ¿no? O sea, una cosa que fluya de la actualidad, digamos. Ese fluido es muy interesante. Y decígueme, transita por los caminos de la fusión, del jazz, del rock. Exacto. La improvisación sobre todo, porque yo soy un fanático del jazz. Lo sé. Me encanta tocarlo en formato acústico, con trabajo, con piano, con lo que sea. A dúo, a trío, solo. Pero además, también me gusta la parte, ¿no? De la fusión, lo que es la música urbana, los groups, la música, no sé, negra, el funk. Uf, un group terrible, dando vueltas. Vos tenés formación en el exterior, estudiaste en Estados Unidos. Estudié en Los Ángeles una temporada y viví como siete años. ¿Aprendiste algo de inglés? Un poquito. ¿Algo chicano casi todos los días? Sí, me gusta la comida picante. ¿Querés, profe, que le contemos a la gente quién es Gustavo García? Sí, señor. Ha venido de tan lejos. Gustavo García, como nos estaba diciendo, comienza sus estudios de guitarra a los ocho años de edad, precozmente, a los veinte años. Y antes también. Antes también. En realidad empecé antes, empecé a los cinco, creo. ¡Epa! De forma particular y a los ocho ya, instruyéndome a nivel clásico. Impresionante. A los veinte años, como nos contaba, se traslada a vivir a la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos. No, a los veintitrés me fui a Europa. Estuve viviendo en Madrid un tiempo y de ahí me fui a trabajar con un grupo que hacía música internacional y yo me encargaba de hacer la parte ya, de secuenciar, de programar las baterías electrónicas y teclados a Finlandia. Y estuve como ocho meses. ¡Qué bueno! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! País número uno. Sí. Me han dicho que han cambiado mucho. En muchos sentidos. En educación está. Sí, sí, sí. En educación está. Sí, sí, sí. Vos sabés que esto se emite desde la Universidad de Buenos Aires. Sí. Y vos tenés fuerte vocación docente, como Jorgito, y se dedican mucho a eso. Así que en Finlandia tocaron. En Finlandia trabajábamos en hoteles. Era una agencia, ¿no? Ahora nos contrató una agencia. En principio habíamos ido por tres o cuatro meses y se extendió la cosa. De hecho, yo abandoné el barco porque tenía otros proyectos, pero mis compañeros se quedaron. Uno de ellos se casó con una finlandesa, está viviendo ahí. Una rubia divina. Tina. Mi idea era ir a Estados Unidos. Así que esto fue en el 94. En el 95 me volví a la Argentina, a La Plata. Me quedé un poco menos de un año y pensaba ir a Boston, a Berkeley en un principio. Pero luego, sí. Pero fuiste al MIT. Sí, estuve un tiempo en el MIT. Y decime, ¿cómo te impacta Estados Unidos la movida en esos años era pesada? Bueno, quizás no tanto como años anteriores, pero la verdad que yo fui bastante bien preparado y tenía como profesor particular a Joe Diorio, no sé si lo conocí. Y me llevaba muy bien con él. Me impactó el... O sea, tener gente cerca como Scott Henderson, que también con él tocaba ir a una clase donde, incluso después de haber dejado la escuela, seguía yendo a veces a tocar con él. A mí me gusta tirarte de la lengua, porque sé que sos un pibe de respuestas audaces y con un enfoque crítico al medio musical muchas veces, porque de originalidad no ves mucho por ahí y a veces lo encarás desde el punto de vista dialéctico con mucho fundamento. Contanos esa cosa. A ver. No te asustes. Me podría reiterar la pregunta exacta, cuando... Originalidad a qué... Yo sé que a veces tirás comentarios sobre que no ha habido mucho nuevo por ahí desde los 60, 70. Bueno, pero eso creo que ocurre a lo mejor... Es que eso... Del nivel que a vos te interesa, ¿no es cierto? Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de... Vos sos un buceador. Sí, un estudiante, ¿no? Más que nada. O sea, trato por todos los medios de no quedar limitado por el sistema o por... No, bueno, por el sistema. Sí. No es tan fácil ser original en estos tiempos. Se ha hecho mucho, sobre todo en el terreno de la música popular, en el jazz y eso, ¿no? Pero bueno, es un trabajo para toda la vida, ¿no? Y yo supongo que es muy difícil para la gente que quiere tener una familia... Hay que subsistir. Claro, que tiene que subsistir y estar nada más que preocupado por... O sea, por entregar tu vida a esto de la música y sé que no es fácil. Creo que de ahí depende un poco también cierta cosa... Va llegando gente. Va llegando gente. Jorge Os con nosotros. Bienvenido, Jorge. Que dejé el equipo, que traiga el equipo más grande. ¿Lograste estacionar finalmente? Logré estacionar finalmente. Jorge es un querido amigo. Ajá. Mantenemos una relación muy intensa desde lo musical, ¿no es cierto? Qué suerte que lo aclaraste. Sí. Digo por tus alumnos de la facultad, más que nada. Porque francamente es muy atractivo, pero no es mi tipo. Pero Jorge es un pibe de enorme sensibilidad, con una peculiaridad. ¿Cuál? Yo siempre juzgo desde este lado del escenario. He visto pocos instrumentistas con el nivel de expresión que tiene este pibe. Estoy hablando de lugares donde flota en el aire cositas significativamente pesadas. Lo vi tocando en el colón. Ah, sí. La forma en que se balanceaba. Yo lo miraba atentamente. Fue extraordinario. Él va a contar esa experiencia. Hola, Jorge. ¿Cómo va? Hola. Hola, gracias. Bienvenido, Jorge. No, por favor. Bueno, disculpen acá con la velocidad del caso. Es que vienen de la plata. Sí, 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 pero más que nada nos pasó una cosa que quedamos como en contramano de Arenales y, bueno, empezamos a dar vueltas. Bueno, así es la ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos. Para nosotros, los del interior. Bueno, yo la verdad que me une a una relación hermosa a esta ciudad desde siempre, ¿no? Porque desde que empecé a tocar prácticamente arranqué tocando aquí y, bueno, no es que me sienta un porteño, pero sí, mis grandes afectos y mi vida musical ha pasado por acá. Y tocas continuamente con porteño. Vine de tocar con Salinas. Anoche. Claro. No, este toca con los popes. Vos sos de Bransen. Sí, sí, sí. Contanos un poco de tu ciudad. Está con una nueva Salinas. Es cierto, es cierto. Al gordo lo vi debutar con Egle Martin. Éramos seis tipos. Algún día lo reportearemos. Gran valor, gran. Su sonido es especial. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo pasaron ayer? Muy bien. Dos horas y media tocamos. Estuvo el nene, descubrimiento mío, Juancito. Realmente y cada vez un caso más serio, ¿no? Yo fui el primero que le dije, yo voy a hacer la dupla con tu papá. Tenía once años, me miraba. ¿En serio? Y anoche terminamos de tocar y el dueño del local directamente le dijo que era una fecha con vos para noviembre, diciembre. Sí, le venía contando justo a Gustavo. Decime una cosa, ¿enchufaste vos o tengo que esperar que conectes? Y bueno, ahora cuando vamos al corte conectamos. No, no, hasta el corte tenés que tocar dos temas. O sea que andá mientras hablamos organizando lo tuyo. Mientras tanto, profe, si me permitís, vamos a decirle a la gente que... Seguir con los antecedentes, preguntas y respuestas. Que este visitante que se suma a la mesa, Jorge Oz, al igual que su compañero Gustavo García, guitarrista, Jorge Bajista, ha estudiado con Omar Gómez, Guillermo Badalá, Alejandro Herrera, Tato Finochi y Néstor Gómez, que como sesionista ha colaborado en varios proyectos entre los que se destacan Celeste Carballo, Luis Salinas, con quien tocó anoche no más, Mario Parmizano, nada menos, Marcela Monreal, Néstor Gómez, Alambre González, Julio Lacarra, la Misraji Bluban, participó en las siguientes giras en Los Ángeles. Ah, este amigo también ha viajado por el mundo, según parece. Bueno, tocó en Moscú. Bueno, en diversos grupos, formó parte junto al propio Nicola de Ibarri de la gira sudamericana 2009, junto a Mario Parmizano, realizó giras por Moscú, y aquí está lo que nos señala el profe Chilkowski, con actuaciones en el House of Music junto a la Chamber Orquesta de Kremlin, en Estambul, Turquía, Frankfurt, Alemania, el Festival de Jazz de Barques y Meto, en Venezuela, el Heineken Jazz Festival en Puerto Rico, y asimismo en la gira del Colón al País 2012, actuando en Misiones, Chaco, Corrientes, Santa Fe, culminando en el mismísimo Teatro Colón, que es donde el profe lo vio. Sí, con Marito Parmizano. Impresionante. Él tocó con el trío Parmizano, acompañado en el final del recital, por la Orquesta Filarmónica del Teatro Colón, y volaba por el aire todo. Estos ruidos tienen que ver con músicos que llegan tarde y están armando los equipos. Tienen que ver con músicos sufridos, pobre, tocaron ayer, y se vienen desde La Plata hoy a hacernos el aguante. ¿Querés que escuchemos música, profe, mientras? Es algo que tiene que ver con el buen jazz. Por favor. Escuchemos Night in Tunisia. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no.